A fin de cumplir con las políticas de atención alimentaria impulsadas por el gobierno bolivariano y fortalecer la gran misión de abastecimiento soberano, gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y los convenios que venía realizando la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites con las empresas privadas. Arribaron al municipio tres candolas con noventa y tres toneladas métricas de alimentos, contentivas de pasta, arroz y harina precocida para ser distribuidas por los comités locales de abastecimiento y producción CLAT. Es así como el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, a través de la gran misión de abastecimiento soberano, garantiza al pueblo venezolano alimento de calidad a precios justos, cumpliendo la premisa del comandante eterno Hugo Chávez Frías de brindarle la mayor suma de felicidad posible a la población.